Bueno, déjenme comentarles que, y le voy a contar esto, a mí me tocó ir a cubrir, obviamente como reportera, esta jornada en el Cerro de Ixtapalapa. Ese día estrenaba yo unas zapatillas que me habían costado seis mil pesos, un dineral. Imagínense, y andar ahí en las piedras y todo esto, dije, no me pueden hacer eso. Pero, abusadilla como soy, pues platiqué con los señores de la Compañía de Luz, me subieron a una canasta, y desde lo alto, pues, vi toda la escenificación, comí papitas, chicharrones, tuve sombra, tomé refresco, etcétera, etcétera. Y me pareció realmente plausible el esfuerzo de todos, pero lo que no voy a olvidar jamás son estas vestimentas que me dices, de las que hablas, en donde están como romanos algunos, en fin, otros vestidos lujosamente, otros, pues, de manera muy pobre. Pero, a la hora de los diálogos, se escuchaba la voz de, ¿y tú qué opinas, Pilatos? Pues yo, que crucifiquen al Señor, imagínense, al romano, con ese tono de voz. Entonces, oye, hubo algo de esto, porque si no va uno a ir y te va a dar risa. Bueno, en el caso de la playa hemos tenido que tener el sonido ya grabado, porque el primer año sí los diálogos se los llevaba el viento. Entonces, realmente ahora la producción está ya grabada, gran parte es a través de la música, a través de obras, de piezas musicales que van narrando la historia. Entonces, los diálogos son en realidad pocos, todos están basados en el Evangelio, y pues hemos tratado de evitar los sonsonetes. Ah, qué bueno, porque fíjese que eso sí estaba fatal. Entonces, ¿y es usted productor? Bueno, la verdad es que esta edición cuarta del Vía Crucis en la playa ha tenido mucho éxito, mucho eco en los medios de comunicación, porque el mar está espectacular y la arena realmente hace que pensemos en el desierto de Palestina. Pero hay muchos otros Vía Crucis, aquí mismo en la Plaza de las Palapas, que a mí casi me hacen llorar y yo he visto a otras personas que estaban llorando porque lo representan muy bien. Ya llevan muchos años y se lo toman muy en serio y le pegan en serio. Y alguna viejita le estaba diciendo que no le diera tan duro, ¿no? Y se puso ahí enfrente, interponiéndose, ¿no? Para que no le diera tan recio a Jesús. Y también hay otro Vía Crucis muy famoso allá en Cozumel, que participan también muchos actores y mucha gente va a verlo en el malecón de Cozumel. Y me decía el señor que lo hace, pues que su meta es hacer lo mejor que Mel Gibson de La Pasión. Y casi lo logra. Digo, por lo sangriento y por lo realista y por lo… pues les gusta ver la cosa. Esa película tuvo muchas críticas, pero ¿qué tanto ha sido una gran verdad? Bueno, es una verdad cinematográfica, ¿no? Fílmica, que ya sabemos, una cosa es una película y otra cosa es la realidad. Pero sí llega a impresionar y a conmover mucho y a hacernos vislumbrar cómo hubiera sido la realidad. Pero ya le digo, aquí en Quintana Roo, en todas las iglesias y en todas las capillas, ahí están los muchachos puestísimos para representar al Vía Crucis y lo hacen con mucho interés, con mucha ilusión. Y ellos son los primeros evangelizados. Los que lo hacen son los que realmente salen más conmovidos, más convertidos y más evangelizados.